Don Elías González, vamos a evocar aquellos primeros pasos en esta somalidad, en estas veredas del tiempo que nos han unido en muchos y muchos lugares, que han sido puntos de encuentro en muchos lugares. Pero, ¿cómo inicias? ¿Cómo iniciamos? Bueno, cuando me invitaron a participar aquí en este encuentro de viejos guapangueros, yo le decía a Gerardo, que la persona que me invitó, que está aquí presente, y le decía yo, oye Gerardo, ¿pero yo qué voy a hacer? Pues platica nuestras experiencias, ¿verdad? En el medio. Yo soy guapanguero de corazón, pero no soy músico. Me gusta cantar el guapango, cuando puedo lo hago. Y parte de mi vida está dedicada a difundir el guapango. Nos hemos encontrado, Pati, en otros eventos, Asturo, con todos los que están aquí. Y la verdad es un orgullo y una gran experiencia estar en medio de grandes músicos y grandes personas que han luchado por salir. Todos salieron de abajo. Y yo he visto a muchos guapangueros salir desde abajo, salir desde la comunidad, desde el rancho. Donde yo nací se llama Las Crucitas San Luis Potosí, es una comunidad indígena. Y mi encuentro con el guapango fue en mi casa, por medio de un tocadiscos, ¿verdad? A mi mamá le gustaba y todos los días ponía guapangos en aquellos acetatos. De los hermanos Calderón, de Triuchicotepec, Negro Marcelino, El Viejo Empidio, Los Camalotes, Los Cantores del Pano. Y La Armonía Huasteca cuando empezaba, en aquellos años. Y pues me gustó, desafortunadamente no aprendí a tocar. Y me tocó que me compraron una carama, pero yo era muy flojo para aprender. Y tal vez el gusto por la música lo tengo nada más en escucharla y en cantarla. Pero lo que más me ha movido a mí a difundir el guapango es precisamente porque es una herencia musical nuestra. He conocido a muchos músicos. El primero que conocí fue a mi compadre Faustino Martínez, que tocó últimamente con el tío Riseñor. Él era de la misma comunidad. Y yo los acompañaba a oírlos cuando tocaban en las fiestas. Tocando viruetes en Todos Santos. Y de ahí viene todo el gusto por el guapango. Nos hemos encontrado en muchos, me ha tocado estar en muchos lugares a donde se hacen programas o donde se hacen eventos de guapango. Y yo voy con mucho gusto porque es parte de mi vida. Mi mayor logro, pienso yo, fue iniciar el Domingo Guapanguero en Gilitla. En el cual estuve yo siete años al frente del evento y que hoy lleva nueve años y algunos meses más. Está por cumplir diez años de manera interrumpida todos los domingos de la una a las cinco de la tarde. Creo que eso es algo que le hemos dejado a Gilitla y a la Huasteca. Un evento en el que se baila guapango de la una a las cinco de la tarde todos los domingos. Ahora, por cuestiones políticas no estoy ahí, pero el gusto mío es que el programa sigue. Vamos, va por los 482, 483 domingos de guapango. Entonces, creo que es un logro, un orgullo y más que nada participar en estos eventos, difundirlos y promover a los tríos, acompañarlos. Me ha tocado producir discos con algunos tríos sin el afán de lucrar, con el gusto de hacerlo. El primer disco del trío Miramar, que anoche se presentó, lo produjimos. A ellos los conocí hace como 28 años, el trío Miramar, y en una comunidad. Llobía mucho, iban con los pantalones arremangados hasta la rodilla porque había mucho lodo, tapados con unos nailos, sus instrumentos en una bolsa de plástico de nailos. Y ahí los escuché por primera vez y les dije, si algún día tengo la oportunidad de ayudarlos para hacer un disco, lo vamos a hacer. 28 años después lo hicimos. Y creo que a ellos les debo también mucho porque ellos tocan un estilo que no es igual a los demás, se traen un estilo diferente. Y más que nada es el trío que más he estado yo promoviendo, invitando a eventos. Un hijo mío es guapanguero, toca con el trío gigante huesteco y no lo promueve tanto como el trío Miramar. Es cuestión, no, para mí, no es una cuestión de familia, sino es una cuestión de la calidad del trío y lo que representa cada trío. No hay mejor trío que otro, creo yo. No hay mejor trío que otro. Todos tienen un estilo diferente, todos tienen algo que dar, todos tienen esa raíz que nos mueve, esa raíz que traemos del huapango. Amo el huapango y estoy enamorado del huapango. Gracias, Elias. Yo creo que se han dado cuenta que de las historias que nos han compartido estas personas que están tan involucradas con el huapango, la mayoría músicos, si algo tienen en común con ellos ese lado con el huapango y que su trabajo ha sido como de mucha tradición, estamos hablando de que ellos vengan música no como una chamba, sino como un destino, como algo que les ha tocado vivir y lo han asumido con amor y con responsabilidad. Pero termina en estas abanzas de la música. No todos bien, ¿verdad? La gente lo disfruta, la gente lo baila, la gente lo goza, la gente lo disfruta, se desvega, pero atrás de muchos de esos momentos que los músicos se entregan al público, hay muchísimos insabores, hay disgustos con los compañeros, hay problemas de que no nos pagan, problemas familiares que tiene uno que superar para sacar el compromiso. Entonces, yo me gustaría que si aparecen en alto lo que pudiéramos preguntarles, si empiezas de aquí al lado, a don Pío, alguna cuestión que le haya sido particularmente difícil en esta labor del huapango. En algún momento en que usted participó, en algún mitote, en una quistecita, algún momento difícil, o alegre, o algo, una vivencia especial que haya tenido durante este tiempo. Cuéntenosla. No, es este, no, no, es poco. Porque me gustó la música, pero no llegué muy arriba. El asunto fue que nunca tuvimos violonistas propios, y se andaban por ahí con ellos, o con otros, y no, así no, no se puede organizar bien, porque cada uno de nosotros, como dijo el Señor, tiene sus estilos, sus propios, y de ahí no se sabe. Dice que es un tropiezo andar con unos y con otros, por el hecho de que con ninguno se acostumbra un bien. Entonces, unos tienen un gusto, otros otros, y por ahí vamos. Vamos a estar con el vino, al rato ya nos servimos, y los demás se partían con él, y mí. ¿No te recuerdo? Yo le dije el arte del guapán, por el hecho de que los borrachos son muy feos, y no crees. Entonces, un borracho, fue y le apareció el violín al músico, y le hizo trazos, y no se me gustó. Y le decía a mi abuelo, porque no quisiera dos visiones en la tuya de la noche. Y yo le dije, no me gustó, y me voy a cambiar lo de vino. Ahí se pelean un poco los borrachos, y si llegan, se pelean al revés. Gracias, un poquito. Bueno, yo creo que Joel si nos puede contar alguna anécdota. Así es que, yo creo que deben tener muchas por ahí. ¿Es de Costa Rica? ¿Es de Costa Rica? Mira, ya está bien las peticiones. Le voy a contar algo de, este, una vez vinimos a a acompañar los bailadores a a Tomás Unchalli. Esa vez iba a tocar, este, que pases, cáncer, Jorge, Alejandro, no sé qué. Y y venían a la vez. Pero, esa vez fue un convivio con con Jorge, Jorge a Tomás Unchalli. Entonces, nos dijo, muchachos, yo quiero que vayan a mi casa. Entonces, le dije yo, a Tomás Unchalli, vamos, ahí, no cayó. Claro, no está, dijo, ahí compadre, Jorge, vamos, vamos, oye. No, ya venimos, ahí había varios otros músicos, tocamos allí, Juan Carlos. Pues, la verdad, la verdad, nos dijo Jorge, mira, dijo, bueno, aquí está una botella por ustedes, una de whisky, que no era nada más. No, si le dimos, pero nosotros ya íbamos, ya no me hicimos chavos por ahí, ahí, ahí por el centro, ya, ya, para comprar hoy. No, hijo, ya, cuando llegamos allá, ya, pues, yo no sé, ni por dónde subirme a, los escaleras, a decir, y ya nos tocaba, no, lo que pasa, y llegando, llegando ahí, subiendo, subiendo, entonces, ahí, Juan, unas personas, dice, mira, Jorge, ten, todavía así, mmm, es decir, todos estos, de pecates, no, y yo, como, así, nada, porque yo, lo voy a animar, dije, ¿qué puedo pasar? lo que pasa, hombre, ya, no, no sé, ah, ya empezamos allí, híjole, entonces, dijo, Jorge, hija, este no va a poder, no, de verdad, bueno, no va a poder acompañar, pero, entonces, Jorge se puso al lado, bien, pero, él no sabía nada, no, me dijo, si no puede, yo voy a entrar, para el cambio, para mí, todo el mundo, gana, me grasa, mi grasa, me grasa, pero, no sé, quería mucho, bueno, en mi casa, para goy, no vamos a hacer, así, para ahí, así, para que, pues, sí, le daba, sechala mucho, mucho, entonces, ya me disahamos, Maracos, andaba, ya, cuando no lo maté, y, ok, ok, no, ni, tiene, mi amor, rech, no me compromiso, Bueno, ya no me da que los canateros, como que ya todos los cuidadores estaban, hombre, que me han ido, Dios, como gran amada, bien, entonces salimos, llenos, hasta los gobiernos, todos terminados, entonces me da algo para sacar la jugadora, ven papá, te felicito, papá, papá, yo, para mí, para mí, tu vocación es mejor que cuando estés de nuevo año. Hijo, hombre, no, tú, para mí, tu vocación es mejor que cuando estés de nuevo, porque usted me ha hecho toda la vergüenza, la verdad, sí, eso es lo que también se hizo. Gracias.